El miedo, 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 el miedo es una aberración. Ahora sí, se acabó. ¡Uno! Este es tu momento para que tomes tu decisión correcta para tu vida, Fantástico. Te puedes morir. Cuello. Cuello. ¿Está duro como roca? ¡Oh! No te pesas, te vemos, te escuchas, tu madre. ¡No males, cabrón! ¡Uno, dos, tres! ¡Tenemos un nuevo campeón! ¡Gracias!